Hola, bienvenidos a esta colección de vídeos sobre automática básica en la que se intentan dar una serie de ideas, consejos generales para cualquier que esté interesado en automática. Bien, en esta parte de tratamiento de imagen, pues bueno, vamos a ver cómo crear nuevas imágenes basadas en imágenes que ya tenemos, una nueva imagen basadas en anteriores. Y bueno, pues como veis son ejercicios sencillos, pero muy directos, de mucha utilidad en una pequeña y pequeña empresa. Bien, si estamos en el Photoshop, y bueno, pues lo que yo quiero crear es una nueva imagen basada en imágenes anteriores. Bueno, pues lo que voy a hacer es, primero tengo que tener las imágenes anteriores. En este caso, vamos a imaginar que somos una empresa que se dedica a aventuras, y se dedica a distintas aventuras, entre ellas la canoa, do ascensos. Además, tiene el tema de tirolina y rutas a caballo. Bueno, pues abrimos las imágenes con las que queremos trabajar en un primer momento, y bueno, pues vamos a abrir las de rutas a caballo. Entonces, bueno, pues si abrimos las tres imágenes, nos podemos hacer una idea de las posibles combinaciones que podamos hacer. Y fijaros que, bueno, las primero es que el tamaño de las imágenes es más o menos similar. Si no, tendríamos que empezar por modificar un poco el tamaño en caso de que queramos que las imágenes sean regulares. Fijaros que las imágenes ahí tienen el 100%, pero yo puedo dar control más y verlas al 200% o control menos y verlos al 50%, al 60%. ¿Vale? Con lo cual eso es lo primero, y para hacernos una idea de la imagen real, el tamaño, lo que tenemos que tener es al 100%. Bueno, en cualquier caso, como ya vimos en el vídeo anterior, yo puedo modificar todo el tamaño de las imágenes, desde imagen, tamaño de imagen, y poder modificar este tamaño. Bueno, me está diciendo que esta imagen tiene una anchura de 10 por 6. Si nos vamos a otra imagen y a tamaño de imagen, tamaño de imagen, vamos a ver que más o menos también está a 10, son más o menos similares, con lo cual no es necesario retocar. Si no, las retocaríamos desde aquí para dejarlas en ese tamaño, pues más o menos similar. Como yo lo que quiero es una tira de imagen, pues para hacer, pues por ejemplo, una tira que salga en la página web moviéndose sobre todas las imágenes, sobre todas las actividades que hacemos, pues bueno, pues vamos a ver si consigo, tengo que crear una imagen nueva, y si hemos dicho que estas imágenes tienen más o menos un tamaño de 10, 6, de anchura, unos 10 y de altura unos 6, pues bueno, voy a poder crear una imagen de, por ejemplo, de 30, o de 25, de 20, y modificar un poco las capas, y una altura de 6. Bueno, pues nos vamos a ella, y vamos a ver, pues archivo, nos vamos a nuevo, y le voy a dar, pues insisto, como no todavía en pisceles no lo tenemos claro, pues lo hacemos en centímetros, y hemos dicho una anchura de unos 20, y una altura de unos 6 centímetros, y bueno, pues esto va a ser la imagen, el título ya lo vamos a poner, tira superior, página web, página web, página web, vale, ponemos el nombre que queramos, y damos ok, y veis que aparece, pues una imagen, también, una tira, o una imagen nueva, que la vamos a tratar, bien, se puede dar un color de fondo, por si acaso queda un hueco, o nada, cogemos a la herramienta de bote, y tenemos un color azul clarito, si ese es el que queremos, directamente lo damos ahí, o si queremos otro color, pues cogemos primero el otro color desde aquí, y una vez que tengamos el color, damos el bote de pintura, esa es la diferencia, y bien, pues vamos a empezar a copiar y pegar, bien, pues tenemos aquí primero la tirolina, pues seleccionamos aquí, y toda la imagen, luego ya tendremos tiempo de ocultarla, damos a control C, o bien, vamos a edición, copiar, y venimos aquí, damos a control V, o vamos a edición, pegar, ya tenemos la primera, ya las colocaremos, bien, esta ya la vamos a cerrar, porque ya la hemos usado, y nos vamos a esta otra, lo mismo, damos a la herramienta seleccionar, vamos a, seleccionamos, control C, y venimos aquí, control V, y tenemos la segunda, que ya las colocaremos, y la tercera imagen que tenemos, es la del caballo, que lo mismo, herramienta de seleccionar, utilizamos la selección, control C, venimos aquí, control V, y ya tenemos las tres, bien, ahora lo que tenemos es que colocarlas y hacer la composición, fijaros que tenemos la capa de fondo, capa 1, capa 2, capa 3, para no volvernos locos, lo que podríamos hacer, es luego darnos, a, eh, cambiar, en propiedades de la capa, el nombre, en la capa 1, era la de canoa, pues ponemos su nombre, y así luego, si tenemos muchas, cuando tenemos pocas, da igual, pero cuando tenemos muchas, pues es conveniente, bueno, perdón, creo que esta es la de tirolina, la primera fue la de tirolina, pues cambiamos a tirolina, eh, la capa 2 fue la de canoa, y se ve un poquito la imagen, ¿vale?, pero siempre os puedo poner, si queréis, el nombre, porque agiliza mucho, la capa 3, eh, sería la de caballo, pasas a caballo, voy a pasar a caballo, y bueno, pues, ahora lo que hay que hacer es colocarlas, elijo la capa, elijo la herramienta de mover, y veis, la podemos ir colocando donde consideremos, y veis, como puede quedar parte de imagen fuera, por eso no, el tamaño tampoco pasa nada, cogemos la canoa, y bueno, pues, la canoa la quiero poner en el medio, la dejo ahí, y ahora rutas a caballo, y la pongo a la cabeza, bien, ¿cuál se superpone o no?, pues eso depende de cuál es la que tengamos en masa, ¿verdad?, si yo quiero que se vea la de canoa, ¿vale?, la que se vea arriba del todo por los dos lados, por lo que hago es pinchar en esta capa de canoa, pincho y arrasco hacia arriba, y esa es la que se va a ver en cualquier caso, ¿vale?, la que se va a ver siempre, porque si la tengo en el medio, se va a ver siempre, ¿de acuerdo?, y con las otras lo que hago es ajustar un poquito en función de lo que me deje la de canoa, pero si yo quiero potenciar sobre todo el tema de canoa, pues hago esa, la dejo en el medio, y además la pongo arriba, que es la que se va a ver, si yo lo que quiero son las rutas a caballo, o la tirolina, que es la que más se vea, pues pincho y la arrastro arriba del todo, es decir, yo puedo mover la composición, así he conseguido hacer como escadorada, la que más importante es la de tirolina, y etcétera, bien, eso ya es un poquito de gustos, ¿de acuerdo?, ahora lo que puedo hacer en cada una de estas es dar unas opciones de fusión, derecho, doy a unas opciones de fusión, y bueno, pues puedo poner una textura en todas ellas, y quiero ahí poner una opción, o que está de moda, que es lo que existo, no la imagen real, sino un poco surrealista, no sé qué, o a la de tirolina voy a hacerla también a la rutas de caballo, unas opciones de fusión, y en este caso lo que voy a hacer es dar un contorno simplemente, y una sombra paralela, y luego la de canoa, pues que no la voy a arrastrar, ¿vale?, voy a hacer fusiones, y ya lo último que podemos poner un eslogan, el texto, lo mismo que antes, se pinta y se arrastra, y decir, vive tus aventuras con nosotros, vamos a cambiar el color, y vamos a utilizar un azul oscuro en este caso, ¿vale?, entonces damos ahí el que queramos, y ahí vive, vive tus aventuras con nosotros, y bueno, pues ahora simplemente sería cambiar ese tamaño a 30, que creo que sí que va a hacer, ¿vale?, y bueno, pues fijaros que el texto no se ve, no es en tema de color, sino porque está la capa abajo, si yo quiero que se vea, pues pongo la capa del texto arriba, ¿vale?, pincho, arrastro, y la tengo que colocar arriba para que se vea de encima de las imágenes, ¿de acuerdo?, vive tus aventuras con nosotros, y bueno, pues ahí la tenemos, y a esta también la podemos dar, pues sus opciones de fusión, es decir, a cualquier elemento vamos a poder darle sus opciones de fusión, y en vez de, pues, con un tomo rojo, pues le voy a dar con un tono un poquito más fusión, bueno, pues elegimos el color también que queremos del trazo, y etc, etc, bueno, pues esto puede quedar como tira en la parte de arriba de la página web, indicando nuestras principales actividades, ¿vale?, bien, pues espero que os haya gustado, y en el siguiente ya que nos vamos a ver todo el tema del tamaño del teléfono. Gracias. Gracias.